Hola, hola Hola Pero yo tengo que poner otro lugar ¡Acá, acá! ¡Ahhh! ¡Baza! ¡Baza, baza! ¡Baza, baza! Ponete el bolete que me va ¡Ahhh, bueno! ¡Baza, baza! ¡Baza, baza! ¡Baza! ¡Baza, baza! ¡Baza, baza! ¡Baza, baza, baza! ¡Baza, baza, baza! ¡Baza, baza, baza! ¡Bravo! Aplausos forza Aplausos París en la unión ¿Qué le puedo decir a ti? 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 60 años desde 12 días. Le tengo que agradecer a... a los que me invitaron. Se lo pusieron por lo posible de hacer... tus hijas... tus hijas... tus mujeres... y están todos los míos acá con vos. Guardar sus brazos. Pero eso lo voy a hacer. Como amigos tengo muy mejores cosas para decirte. Y como un niño también. Eh... Creo que... Hace silencio... ¿Qué le puedo decir a ti? ¿Qué le puedo decir a ti? ¿Qué le puedo decir a ti? A la mierda, Diana. ¡Vámonos! Esto es una teoría sorpresa... que la... su mujer... sus hijos... y que... que los papás uno de nosotros... que los papás uno de nosotros... que los papás uno de nosotros... decimos sorprender... espero que te haya... sorprendido con todo esto. Y yo no lo tengo que decirte... muchas gracias por todo. Con la mitad que me ha dado un tanto de años... porque aparte de ser... de ser un niño... con mi amigo... que... con mi amigo... es un amigo que... a ver... pasamos el trabajo... Amigo... desde hace 30 años conmigo... nunca más... una discusión con vos... y con una diferencia... o sea... o nos parecemos... o nos afectamos... yo estoy contento de lo que hoy... y que lo agradezco... porque... nos damos... en las manos... a ver... a ver... a ver... pero bueno... hoy estamos... para disfrutar... de sus primeros 60 años... y que yo... de mi... de mi... de mi... de expresión... te digo que... a ver... se está quemando... porque... Uy... 120... pobre... 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 se dice... he hecho muchas cosas... linda... y le ha dado a la gente... porque... todos los que están acá... no se está apreciando... eh... eh... yo no se me han hecho... nada para el niño... pero... te agradezco... a todos... a todos... todo lo que ha hecho por él... y... un hijo... diga... que no lo encontré... un día... cortando una lágrima... para el periodo... un recinto... un recinto... un recinto... un recinto... muchas gracias... ¡Bien! 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 Me dijo que acá había de sus amigos, y yo a la distancia, pido disculpas que no voy a poder decir lo que quiero, ¿no? Este... Yo sé que esto es toda parte de las familias. Siento que un agradecido, es decir, la vida que he visto acá, es decir, lo que es, lo que pongo. Y que vieron aquí pasando por los años, tres años, y que estamos en todas. Gracias. Eh, pero para cortarlos, porque ya no es muy fuerte hablar, eh, hoy se pide la Veteranía. Se pide a la Veteranía, se pide a la mañana, si le pasa algo, mirate, porque la gente ahí no se sabe que nadie. No, sí, muchas gracias. Creo que es que, en la cabeza de esto, no se sienta mal nadie, es decir, eh, fue una mujer que conocí acá, este, la que hubo muchísimo. Veo, en la escuela... ¡Ya duro! ¿Terminá, cimito? ¡No, no! Yo le decía... Le decía a esa, que yo la conocía... a la madrina de... de... de Miriam, ¿también? ¿A cuál? A mí, a la Cristina. Ah, a la Cristina. Y a los padres de Diego también los conocía, es decir. Se habla de todo. Bueno, no me explicaba por qué tenía tantos recuerdos de él, y fue que cuando lo operaron a él hace como 20 años. ¿El año 83? Sí, el año 83. Bueno, usted tiene una cámara de San Diego y él armado en un corredor. Sí. Pero son recuerdos lindos, ¿sabes? Yo soy medio tonto, lo que pasa. Pero son trozos buenas. Y en una oportunidad, en Bolivia creo que fue, que había un señor que era profesor del club, conocía la casa más allá de todo eso. Y también lo que era muy emocionante, pero el que le va a hacer era más fuerte. y canté el maquillaje de Mario, después de que no estaba. Este, y también pensé que era emocionante, porque él la estaba en la construcción, y estuvieron muy pobres, pero... Todo lo que no traba la canción esa, que creo que es de Caprú o de Luna, que no estaba. ¿Es una decisión? ¡Eeeh! 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 Ah, mi ropa. Mi river yo mando la tranquila, me tengo que la mierda, Gracias.